Cool Fix Me Wax Gel Natural Look y Wet Look Gel de fijación inmediata de aspecto natural o aspecto húmedo Aplica sobre la palma de tus manos, emulsiona y distribuye sobre cabello húmedo o seco Estiliza y transforma tu look Aplica sobre la palma de tus manos, emulsiona y distribuye sobre cabello húmedo o seco